Dale Marrón, mi choto, la nueva generación, la que sigue, atención a todos lados. Corriendo a la patenaria, los puntos de huracán, esta banda no la puede parar. Y de esa vela arrancamos el reloj, jugando porro, vamos a donde va. Y todos vamos a cantar, vamos a alentar, dale, dale, calama. Dale Marrón, dale Marrón, dale Marrón, mi choto, dale Marrón, dale Marrón.